¡Ay, la mundo perdido, papá! ¡Me da para la copa, Manuel, el loco! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! Abría un terreno y obrío en una hacienda escondida La ahorita mató a su novio porque el día no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía De hallar dos corpos muertos al fondo de una parcela Uno era el medio que no entiendo ha metido desea El otro era el de la braga La maestra de la escuela La última vez que la vieron Ella lo ha apoyado Cariño del alma pinta Tú no te puedes casar Días que me amaban Queda cuestión de esperar Y un saludo a todas las damas bravas Contan las mujeres bravas que no se oyen ¡Ese grito! Tú no puedes hacerme Que para avisar a mi familia No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes Como antes si me querías Solo vine a despedir El Emilio le contestó Tengo mi amor Tengo mi noche a venir por ti Mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que otra vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su amigo Sacó una escuadra cortina Con él y a él y a él seis tiros Luego se mató la ubrita ¡Ey, ey, ey!